Si quieres ser streamer, necesitas saber esto sí o sí, así que quédate. Bueno, lo primero que debes saber, sí o sí, debes utilizar pestañas postizas o ponerte pelo a pelo, bueno, lo que tú quieras o el método que tú prefieras. ¿Por qué? Porque cuando estamos ante la cámara, los ojos se nos tienden a cerrar por las luces, por estar leyendo todo el tiempo los comentarios en el celular, que es un poco más pequeño, así que sí o sí deben resaltar sus ojos con pestañas, eso también hace que los ojos se vean más expresivos. Bueno, y muchas me dicen, es que no tengo el presupuesto. Niñas, si ustedes quieren ganar 500, 1000, 2000 dólares, van a tener el presupuesto para comprarse, digamos, estas tiras que cuestan 3 dólares. Y la verdad es que el acabo es súper bueno. Uno, aprendan a hacer cosas como estas, ponerse pestañas, fundamental. Dos, y va de la mano, aprendanse a maquillar para una cámara. No es lo mismo el maquillaje que ustedes se hacen en su día a día para salir a comprar o hacer sus cosas normales, hay el maquillaje que tienen que utilizar para estar en su transmisión en vivo. ¿Por qué? Porque la cámara, las luces, hace que, por ejemplo, ustedes se pongan un poco de rubor para verse más bonita, más cute, no se va a ver. Porque la luz como que absorbe todo eso, entonces el maquillaje debe intensificarse demasiado. Al mismo tiempo que también los ojos deben ser, pues, más, se deben notar más, deben resaltar toda su belleza. Entonces, ¿cómo lo van a hacer? Por medio del maquillaje. Y número tres, en general, lleven una vida saludable. Coman bien para tener la piel bonita, tomen agua, vayan al gimnasio. ¿Por qué? Porque ustedes son modelos streamers. Este trabajo se trata de entretener con carisma, con algún talento, vendiendo contenido, lo que ustedes quieran, pero están entreteniendo al público. Entonces, queremos vernos atractivas para ese público. Siempre la belleza es como subjetiva, pero hay muchas cosas que de verdad sí podemos hacer para llamar más la atención dentro de la aplicación. Ténganlo muy en cuenta.